¿Qué le quedó pendiente en este primer año de gestión? Teníamos la fe, la meta de haber hecho un primer recorrido sobre caminos principales, sobre comunidades prioritarias en nuestro canto en cuanto al tema vial. No lo hemos logrado, no lo llegamos a lograr. ¿Por qué razón? Bueno, primero la extensión de nuestra red terrestre, nuestra red vial de más de 2.000 kilómetros, pero además por el estado en que nos encontramos nuestros caminos. Entonces creo que ha sido uno de los pendientes en cuanto a lo que es la parte vial. Y les menciono esa parte vial porque es la que constantemente se nos dan las necesidades y con lo que constantemente vienen nuestras comunidades a conversar para que se han intervenido. Pero principalmente el tema vial. ¿Cuál fue el momento más complicado durante este año? Yo creo que todo ha sido más positivo, muy interesante pregunta. Yo creo que lo que más me satisface y fuera de lo negativo ha sido la buena coordinación que hemos tenido con el Consejo Municipal y que podríamos considerar que en determinado momento pudiese ser esos capítulos, pero yo creo que ha quedado claro que somos cinco fracciones políticas acá representadas. En determinado momento pueden representar intereses por cada una de esas fracciones y en determinado momento momentos electorales. Pero yo creo que ha sido en los momentos en los cuales hemos discutido o hemos hecho ver nuestras diferencias en esa línea. ¿Qué siente que le critican los habitantes del cantón? Mira, el tema caminos, o sea, definitivamente, don Johan, vuelvo al mismo tema y quizás no sea un tema de decir, mira, es que Jeffrey Montoya solo piensa en caminos. Bueno, constantemente yo a usted le puedo asegurar de que me llegan solicitudes vía WhatsApp o vía Face, mira, tal camino en tal sector, mira, no hemos llegado por acá, mira, nos falta por allá. O sea, principalmente ese tema de caminos, don Johan, es el que más se nos critica en cuanto a eso. Algunos momentos difíciles con algunas comunidades en el tema de la intervención de caminos que bueno, ya luego se solventó, luego quedó en muy buenas condiciones y pues el tema se baja. ¿Cómo define usted su labor en este año? Mira, creo que eso, podemos decir que todos los días están ocurriendo cosas en el cantón, todos los días estamos invirtiendo en proyectos. Si usted me pregunta acerca de avances en diferentes obras, todos los días le puedo decir que estamos avanzando, todos los días le puedo decir que estamos en unos 9, 10 puntos diferentes de labores en nuestro cantón, sea interviniendo un puente, sea interviniendo un cementado, sea con maquinaria, sea con relasheo, sea con un asfalto nuevo, eso en el tema vial, ¿verdad? Y muchos de los otros temas en los cuales vamos avanzando que ya son temas cantón y en los cuales pues tenemos muchísimo adelante por avanzar. ¿Perdurará la paz en el Consejo Municipal en un año electoral como este? Mira, yo creo que hemos superado una etapa que estábamos atentos muchos a lo que era la convención de los compañeros del Partido de Liberación Nacional, ahora en el caso nuestro del Partido de Unidad Social Cristiana tenemos que superar esa etapa también a lo interno, ir a un proceso de elección nacional, pero yo creo que así como nos vemos yo creo que vamos a tener el comportamiento durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces yo estoy muy positivo, la actitud digamos que hemos tenido los días lunes en las sesiones de trabajo no han cambiado, eso lo pueden tener por seguro nuestros generaleños.